que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de mango gaming espero que lo disfruten y si es así denle su like y suscríbanse al canal en este vídeo le traeremos un vídeo de un juego sólo con jugadores de la cara de la franquicia de los equipos ahí el jugador no era tan bueno y no estábamos tan alto pero luego fue interesante ahora vamos a ver qué pasa el primer picheo de partido es un slider que se debosca de boca con él debosca hoy Quique Hernández segundo picheo bola bajita 1 y 1 el conteo para Quique que es jugador ahora de los red sauce acá el fly allá profunda hacia el centerfield que captura Whit Merrifield creo yo que se llama en center, si ese mismo ahora viene Kyle Lewis con 2 bolisar extrae ahí le pusimos recta bajita en el cuadro adentro y batazo profundo y se fue la pelota ahí de una vez coge ventaja el oponente pero nada vamos a ver qué pasa viene Bob Bichet y dato curioso en este partido estaban Bob Bichet ponchado Bob Bichet y su padre Dante Bichet ahí viene Gary Sánchez el Kraken saca fly profundo hacia el center ahí como que me dormí pero yo le llegue y no olvide de suscribirte y darle like compartir si te gusta y no da base por bowling traído a Joan Moncada viene Ossie Alvis y sígueme en mi cuenta de Instagram mangu.game así es y se la pegan ahí al señor Ossie Alvis empezó mal este Pichet y hoy Galo viene al principio esa era la carta con más poder de juego viene saca línea de G perfect fue el batazo buena línea bueno ahí baja una carrera y el fuego se empata mienten las esquinas 0A y vamos a ver viene Matt Olson le dan base por bola a Matt Olson viene Fernando Tati 3 y 2 el picheo de Matt Frye y base por bola bueno viene Juan Soto hay bueno saca piconazo y ahí los jugadores no se movieron a tiempo y casi no agarran doble play bueno estamos ganando 2 a 1 viene el señor Carlos Santana que está quechando por el equipo viene el picheo Flycito ahí me desesperé y ahí Fly que tiene Bobby Chet y captura para el segundo out de la entrada ahora viene Will Merrifield que saca Flycito fácil en el cuadro que la tiene el picheo y captura para el tercer out de la primera entrada bueno ahora viene Marcelo Osuna Matthew Boy pichando ahí saca línea de G bueno puede ser doble bueno no se fue a segunda no se fue a segunda ahí vamos tenemos empezamos mal 2 y 2 Ryan Klesko Osuna en primera saca Rolinsito bueno para 2 segunda 1 primera doble matanza vámonos ahí doble play de por Rolins de Ryan Klesko viene Dante Bichet saca Fly profundo profundo el batazo y se fue la pelota se empató el partido mi gente con tremendo palo de Dante Bichet bueno Alex Bredman viene hombre con swing asesino para mí saca Flycito ahí el led y captura ahí el led Fee Juan Soto ahora viene Moncada una bólido extrae línea 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 de G ahora viene Matt Olson traído del conteo gente en segunda y en primera y se poncha bueno viene Kike Hernández hombre que dio no me recuerdo ahí como que dura mucho para pichar cero gol un extrae y un out saca batazo profundo y se fue la pelota nos están ganando 3 a 2 ahí viene Bobby Chet 3 y 2 el conteo y le dan base por bola ahora viene el Kraken Gary Sánchez saca línea por tercera por la raya tercera creía que era FAO pero fue G Coca-Cola bueno ahí entra en amenaza después de dos A viene Marcelo Zun el hombre que dio una tremenda línea cero volados trae y se poncha tremenda curva viene Carlos Santana ahora saca línea de G con dos A en la tercera entrada en la baja del tercero bueno saca tremenda línea ahí el señor Carlos Santana ahora viene Whitmerfield tiene una bola cero extra saca rolling por el medio y bueno se la lleva el piche agua ahí tremenda línea pero es robergi bueno bueno que jugada ahí de Juan Soto se la llevó se la llevó oye bien bien saca fly ahí el señor Ossi Alvis y A ahí que la captura Dante Bichet creo viene Kyle Lewis con dos A treado el partido sigue se poncha bueno viene Orson cero bola dos strike saca batazo profundo pica buena la pelota y se fue pero de doble es un doble 3 y 2 Fernando Tati gente en segunda un ahogí Coca-Cola bueno ahí se va a empatar el partido el tiro corredor es 6 allá se empató el juego 3 a 3 en la quinta entrada ahora viene Juan Soto saca linea de Ging bueno en amenaza no ponemos viene Carlos Santana cero volumen strike trae el partido baja del quinto un out saca batazo profundo la pelota y no se fue bueno tremendo contacto ahí del señor Carlos Santana pero avanzamos a tercera tenemos gente en la esquina viene Whit Merrifield que hará se prepara el pitcher saca flycito ahí que acaba la amenaza bueno cayó el tercero vamos para la sexta entrada ahora viene el Kraken que va de 2-1 una bola dos strike un out saca linea de Ging bueno y Coca-Cola ahí para el Kraken por el mismo chief bueno saca otra linea ahí el señor más cero es una bueno y se pone gente en segunda y en tercera estamos en peligro ahora viene el señor Ryan Klesko vamos a hacer si podemos sacar este cero bueno saca fly profundo no creo que se vaya porque a ese señor allá Galo tiene mucho brazo y no se fue quedó ahí ahora viene Dante Bichet hombre que la sacó cero por un strike 2 out saca flycito hacia el center Witt Mayerfield que allá captura y cae el tercer out vamos a meter ahora al señor Justin Turner de mi gente para ver que hace estaba pensando ahí en quien voy a meter y metí a Justin Turner vamos a ver que hace ahí puso a calentar a a Otani y a a Otani ya creo yo si a Otani ya Otani de face to Francis de cara de la franquicia vamos a ver primera bola mala bajita una boli ser extra en serio ahora si saca batazo profundo allá profundo que se va a picar buena esa pelota allá se fue hacia lo más profundo de entre center y Lee va para tercer el hombre el tiro el corredor sea allá vámonos tremendo triple de Justin Turner viene Joan Moncada y por poco yo me voy ahí por poco me hacen doble play ahora viene Ozzy Alvis que hará Ozzy Alvis ahora saca fly profundo creo que no va muy arriba ahora y captura pero está 4 a 3 el partido nos fuimos arriba ahora viene Galo 0 bola 2 strike hice poncha no hice swing ahí esa era la de John Rom pero no viene Bregman el Piche y otro y Quique Hernández viene Alex Bremer saca línea buena pero lo malo de él que hizo ahí swing en 3-0 como yo ahorita se deseparó y ya viene Maisunino una bola de strike se poncha viene Kike Hernández 3-2 el conteo bueno va a ser por bola Otani empezó un poco descontrolado viene Kyle Lewis fly profundo pero allá está Juan Soto y captura ahora viene Juan Soto contra Chapman saca línea de pica buena y nos quedamos ahí en primera viene Carlos Santana y le dan base por bola bueno amenaza después de 2-0 viene Whit Merefield que ya ustedes se pueden imaginar play cito muy bien eh bueno ahí cae el tercero de la entrada vamos para la octava entrada que viene Bobby Shed Gary Sánchez y no me recuerdo el otro bateador creo que no sé bueno Bobby Shed saca fly profundo allá en la zona de seguridad casi y cae el primero de la entrada viene Gary Sánchez que va de 3-2 2-2 el conteo ponchado tremendo slider ahí viene Ozuna ahí me la jugué le tiré slider pegado pero salió afuera y se poncha a Otani está pichando muy bien viene Otani una bola cero strike saca batazo profundo Otani profundo y casi se va se vio lejos esa pelota ahora viene Ozzy Alvy 0-1 entra y 2 out octava entra saca rolling hacia el señor esto Bobby Shed tira primera out ahora viene Ryan Klesko primera bola una bola y se le trae para Ryan Klesko ahora viene saca Faw atrás 1-1 el conteo para Ryan Klesko a ley de 3 out para ganar el picheo línea peligroso ahora viene Otani con reta alta y saca flay el lefi Soto que sacó un out de película contra Bretman que me quedé hasta sorprendido viene Dante Bichet 0-0 el conteo saca fly hacia el right field ahí está Galo y captura para el segundo a ley de uno para ganar ahora viene Alex Bretman peligroso un swing asesino 10-0 el conteo bueno ahí se va de boca con el con slider ahora le tiro reta se me quedó pero no lo aprovecho 0-0 el conteo slider no lo pasa por poco se va bueno viene Bretman doido el conteo vamos con recta alta ahora FAO atrás doido otro otra recta mapa él FAO de nuevo yo fuera él y ya yo creía que él estaba acostumbrado a la recta alta recta alta porque le tire los tres últimos picheos recta alta ahora vine con slider y bueno FAO bueno está perdiendo el turno ocho picheos van ya bueno ahora vine con curva y por poco se llena la cuenta 3-2 recta alta de nuevo y se poncha tremenda recta bueno espero que le haya gustado este video un juegazo fue el jugador partido Justin Turner ahí el hombre que pegó un triple excelente ese triple bueno ahí salimos ahí espero que lo hayan disfrutado el video si haces denle like compartan el canal y vamos a ver para que ustedes vean que fue en rank el partido miren el mismo jugador y pa rank hasta la próxima